Gabriel, buenas tardes. Estamos aquí en el Estadio Santo de las Rosas, un partido difícil a Plurio, ¿no? Sí, buenas tardes, primero que nada. Sí, difícil como todos los partidos para nosotros. Un equipo que es para nosotros en formación y bueno, todos los partidos son difíciles. Partidos como todos. Sí, a Plurio ahí nace de un equipo que vas a enfrentar, que tiene mucha altura, para esto también nos tomamos los recados necesarios, ¿no? Nosotros trabajamos casi siempre pensando en el equipo privado, es decir, siempre pensamos qué es lo que tiene nuestro adversario, pero también ponemos mucho énfasis en lo que nosotros tratamos de hacer en el campo de juego. El 4-2, 4-3-3, ¿cuál va a ser hoy? Me gusta más el 3-4-1-2 y hay que ver después en el campo de juego si lo podemos hacer. Si lo podemos tener. Hay que ver, hay que ver porque por ahí salís con un 4-4-2 y es mentiroso y a lo mejor por ahí, pero me gusta el, si pudiéramos mantener el 3-4-1-2, bueno, te deseamos mucha suerte para este partido y seguramente te lo vamos a ver después del partido. Muy bien a ser el resultado. Bueno, cómo no, muchas gracias y bueno, nosotros siempre trabajando, así que cualquier cosa estamos a su disposición. Gracias.